Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión de Club de Lectura. Hoy vamos a leer el final del tercer capítulo, el Desengaños amorosos, un libro de María José Zayas, muy interesante de leer. Voy a empezar a compartir pantalla para que lo leamos todos y todas juntos, ¿vale? Avisadme cuando esté el texto en la pantalla. Se ve, es importante que estéis silenciados todos y todas para dar el turno a quien le toque leer el libro, ¿vale? Bien, voy a ver quién se desconecta ahora mismo. Otra vez, Aragune Legazpi, se ha perdido la señal y ya empezamos otra vez a escucharles. ¿Quién empieza? Maricruz, te toca. Don Juan se hizo mil veces la cruz en la frente y dio mil gracias a Dios, a la Virgen María y a otras tantas. La primera lucha del día fue a casa de don Pedro, que dormía contento de su venganza. Don Juan se echó a los pies de su amigo y le pidió perdón. Le pidió perdón por los agravios que le había intentado cometer con toda la verdad. Continúa leyendo, Maricruz. Por toda la ciudad había murmuraciones sobre lo sucedido. Continúa leyendo. Había murmuraciones sobre lo sucedido. Había quien dudaba de que don Pedro, con su honor, don Juan seguía vivo. Con la sinceridad de los... Bien, ahora le toca el turno a... Voy a ver, un momento. Por favor, hace lo demás de desconectar los micrófonos, porque si no, no se escucha. Bien. Bien, ahora le toca el turno a Zamora, a Carvajales de Alba. Buenas tardes. Ya, 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 ya se lo he quitado. ¿Podéis empezar otra vez de nuevo? Otros decían que Rosetta había tenido un atendimiento por contarle a su marido lo que pasaba. Y otros decían que había sido una buena esposa por contarle la abraza a don Pedro. Vale, sigue Laura Vicente. Sí. Por todas partes se formaban corrillos. Se formaban corrillos para hablar de lo sucedido. Se podría pensar que después de esos secretos, sucesos, don Pedro, a María más, a María más que nunca. Así será como la primera esposa. Vale, sigue Mari. Pero los corazones de los corazones de los hombres son duros y crueles. ¿Se cansan? Pronto. Pronto. Pronto de las mujeres. Así. Así le pasó a don Pedro. Quizás por verla cada día o a causa de sus murmuraciones. Entonces, empezó a conocer la ignorancia y salir Rosetta. A ver, sigue Francisca. Lo puedes poner más grande, por favor. Sí, ya. A ver, ahí. ¿Dónde va? Angeliana. Aquí en la casa. Angeliana, la rama, que tuvo amores cuando va a un pari. Y mucho tiempo atrás decidió ver a voltearse también. Vengarse, vengarse. Vengarse también. También de Rosaleta. Rosaleta. Bien, ahora le toca el turno a Garabune de Gaspi. ¿A mí? Sí. Angelina venía siempre donde don Pedro podía verla. Y poco le costó conseguir los favores de infeliz. Así, don Pedro empezó a entrar... ¿Dónde iba Angelina? A entrar en la casa de Angelina, con tanta libertad como si fuera su esposo. Mientras dejaba de dar atenciones y sustento a Rosaleta. Todo el mundo en la ciudad hablaba de la amistad entre don Pedro y Angelina. Rosaleta veía cómo disminuía su patrimonio, porque don Pedro se gastaba todo en Angelina. Rosaleta describió un papel angeliano, amenazándola de muerte, si servían los amores con su marido. Entre lágrimas, Angelina le enseñó este papel a don Pedro y le pidió venganza. Y le convenció de que don Juan y Rosaleta habían tenido amores. Le pidió venganza con los atrevimientos de Rosaleta y don Pedro, leyendo sus palabras. ¿Se lo prometió? Bien. Ahora le toca el turno a Mónica. A Mónica Antequera. Perdón, yo tenía el micrófono apagado. Durante dos meses, don Pedro esperó la oportunidad de acabar con la vida de Rosaleta. Un día Rosaleta enfermó y fue necesario hacerle una saldía. Esa misma noche, el ingrato del don Pedro le quitó la venda que tapaba la arena. Don Pedro vio cómo Rosaleta se desangraba y cuando la vio muerta, llamó a gritos a sus pillados, fingiendo un gran dolor. La misma noche del entero de Rosaleta fue Angelina a consolar a don Pedro. Le consiguió también que se quedó en la casa y se casaron tres meses después. ¿Sigo? Sí. Vale, se empezó a murmurar en la ciudad que don Pedro había dado muerte a Rosaleta, pero no se podía demostrar y todo quedó en murmuraciones. Ahora le toca a Ordicia, Garagune Ordicia. Espera, espera, entienda. Don Pedro buscó a don Juan para matarle, pero Dios no lo permitió, por lo que don Juan murió antes que don Pedro pudiera vengarse. Después, después de estos desengaños, decían las almas, las damas, si animan, si quise los hombres, aunque sean sus maridos, cuando más decían a más, que estaban sin más, o dicen, dan muerte a sus amores. Entonces, ni Galina por callar, ni Rosaleta por contar. Ganaron la confianza en sus esposos, pero eso sería más desengañarnos y recuperamos mi extra reputación. ¿Mueren, Marías, o los hombres muestras 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 alegría y talento puso la hermosa dice piquilla fin su desengaño bien, Ismael te toca Ismael Ismael ¿estás ahí? no le toca a ver vas a Juanfran Juanfran te toca vale sí vivía libre de amor aunque era deseada por mucho nunca había entrado a ninguno su libertad por eso hablaba con mucho recato nunca hablaba entregado ningún su libertad por eso hablaba con un hermano recato que comenzó la discusión sobre que se desengaño los caballeros desculpaban a don Pedro y la de las damas y la sereta la dama no podía entender como Dios había permitido la muerte de la sereta y en el caso de don Juan Lisi puso a la discusión dijo que no podemos saber porque Dios hace su milagro y que los sereta sufrió en vida pero tendrá el cielo en su muerte después dieron el turno a doña Isabel a los músicos para cantar este de margen el que vio a los caballos del carro de la afectu cuando se murió ese este Dios se enfrentase al sol que vio una quien vio a Júpiter dar el castigo falletón porque que quien por alogaste cayó ahora le toca el turno a Aitana Aitana de Mune Aitana está ahí no ves a Fernando Fernando te toca quien vio quien vio al sabio Mercurio dormir al pastor para cuidar con cien ojos a la desdichada lo quien puede decir si no estaba lo que de verdad ocurrió lamento haber soñado a quien soñé pues no merece mi amor de de mi nace el sol y soy un diamante que doy a sus rayos más valor al terminar la música la hermosa Phyllis ocupó el estrado llena de temor por no hacerlo tan bien como en las novelas anteriores dijo estas palabras Phyllis hermosas damas discretas caballeros y divina Lysis vivimos un tiempo tan lleno de engaños que todos los usan para sus intereses dudo que todas las mujeres baja por favor ya ya sigue ya terminado si bueno ahora le toca el turno a a ver si le toca voy a ver si alguien no ha leído bien Isma Ismael Ismael Aitana te toca a ti es la última página es la 78 los hombres también hay mujeres que sabían que sus mayores padres Aitana se te escucha mal puedes empezar a leer otra vez desde el principio de la de la página 78 por favor Aitana o Isma Ismael Ismael te toca los hombres no quieren que las mujeres aprendan porque quieren que lo esperaban en todo y se volvían mascaras pero hay mujeres que no saben también hay mujeres con relación que sus maridos y padres y hermanos piden con los hombres antes antes tomar una decisión cumplir la decisión de la 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 primera pregunta es que es un fraile y esa pregunta es para maricruz página la pista está en la página 71 maricruz maricruz estás ahí sí maricruz que es que es un fraile página 71 la pista es un hombre que vive en un convento y dedica su vida a la religión correcto ahora segunda pregunta de que se forman de que estaban de que estaban hablando y se estaban formando los corrillos en la página 72 y esa pregunta es para Zamora para Carvajales de Alba pon la página por favor es que no tenemos el libro ya está la página 72 ya otros decían que Roseleda había tenido otro movimiento por contarle su marido y otros decían que había sido una buena esposa por contarle la verdad a Don Pedro no leemos más vale está correcto ahora página ahora que hizo que hizo Angeliana la pista está en la página 73 72 al final y esa pregunta es para Garagún Legazpi la la dama la dama don Juan mucho tiempo atrás y también de Rosaleta ahora otra pregunta es de que se hablaba en la ciudad pista 70 en página 73 esa pregunta es para Mónica para Mónica Antequera de que se hablaba en la ciudad de que se hablaba en la ciudad de que se hablaba en la ciudad vale sí página 73 vale pues se hablaba de la amistad entre don Pedro y Angeliana correcto ahora otra pregunta es a quien buscaba a quien buscaba don perro página pista página 75 y esa pregunta es para Garagún Ordizia correcto ahora la pregunta la siguiente pregunta es que te parece el romance que hace doña Isabel pista en la página 76 y 77 y esa pregunta es para Juan Fran Isabel y su muerte será Rosaleta que sufrió en vida correcto ahora esa ahora la siguiente pregunta que es un faetón pista página 76 y esa pregunta es para Ismael 76 Ismael que es un faetón que es que es activa fue su orgullo página 76 que es un faetón y la pista está en la página 76 es es un dios que por su orgullo se acercó tanto a sol que se quemó bien ahora página ahora siguiente pregunta que pasa que pasa a las mujeres malvadas página 78 y esa pregunta es para Fernando que la pasa a las mujeres malvadas página 78 la pista los hombres no quieren que las mujeres aprendan correcto ahora la pregunta ahora la última pregunta es para para todos y que me la contestéis que te parece que te parecen las venganzas maricruz maricruz que te parece que te parece a ti que las personas sean vengativas son malas zamora carvajales de alma que tal nos parece que la mujer que te parece que te parece que la gente sea vengativa carvajales muy mal muy mal que la gente sea vengativa que te parece que te parece que la gente sea vengativa tiene que ser personas no animales Mónica que tal te parece a ti que la gente sea vengativa Mónica te queda ah que son vengativa muy mal muy mal Ordicia Garaguna Ordicia que tal os parece que la gente sea vengativa la vengativa es mala mejor es hablar y decir las cosas y que Ismael que tal te parece que la gente sea vengativa Juanfran que te parece a ti que la gente sea vengativa de daño para los caballeros Aitana que tal te parece Aitana López que tal te parece a ti que la gente sea vengativa seguimos Ara Fernando que te parece a ti que la gente sea vengativa muy malvada bueno ya hemos terminado de leer el tercer capítulo del desengaños amorosos y ahora vamos a dar cita para la próxima fecha la próxima fecha va a ser el 22 de diciembre a las 4 de la tarde ¿La lotería? ¿Quién es tocado la lotería? Sí es el día de la lotería es el día de la lotería sí es el día 22 de diciembre a las 4 de la tarde miércoles aparecemos que nos ha tocado que nos ha tocado sí y es y vamos a leer el principio del cuarto capítulo de desengaños amorosos vale vale voy a parar ya la grabación gracias gracias hey 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 hey